El capitán de la selección de fútbol de Alemania, Bastian Svansteiger, anunció su retiro del equipo con quien obtuvo el título de campeón de la Copa del Mundo Brasil 2014 y con el que anotó 24 goles en 120 partidos. A pocos días de alcanzar los 32 años, el mediocampista dio a conocer esta decisión a través de sus cuentas de redes sociales, declarando que había pedido al entrenador nacional que no lo tomara en cuenta en las futuras convocatorias. Con respecto a sus próximos planes con la escuadra, Svansteiger señaló que ya no puede ayudar de manera activa al conjunto, pero que hará lo posible por mantenerse en contacto para así colaborar de una manera u otra. Dentro de los logros más grandes para el ahora exjugador nacional fue conseguir la Copa del Mundo Brasil 2014, colgarse la presa de bronce en Sudáfrica 2010 y Alemania 2006 y concluir en la Eurocopa como subcampeón en 2008. Notimex